Muy buenas a todos titanales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como siempre, pues dejar un fuerte like, suscribirte si no lo está, activa la campana Para no perderte ni un solo vídeo En la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales También tendréis mis otros canales de YouTube Y tenéis los comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Vamos a ver la cañita con Lucario para el logro este de, bueno, el evento de las victorias De las 12 victorias Tenéis aquí lo que llevo de medallas, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo, estas son las medallas que llevo Y luego estos son los objetos que llevo con el objeto de combate Que igualmente, igual lo cambio, ¿eh? Sinceramente, igual lo cambio porque no sé Voy a dejar el ataque X Yo creo que el ataque X está bien, podría llevar velocidad X también Voy a llevar... O el humo Voy a dejarla así, no sé, ataque X Está bien, para meter buenos cebollazos Voy a intentar asustar con el puño Los... Los objetivos Que a mí me ha gustado mucho al principio el juego Lucario Porque con el puño Aseguraba esos objetivos súper fácil, ¿sabes? Entonces... Ahora sí que es cierto que lo nerfearon un montón de veces y demás Dodrio podríamos reventar con el puño Galación también Woodrow y Blastoise se nos complica Y Urshifu también se nos complica Habría que ver, ¿no? Tenemos bastante daño Yo soy el tanque del equipo Así que a ver cómo lo hacemos Llevamos la cinta Focus Y si no me equivoco Tengo que ir abajo Porque marcaron arriba 85 Llevamos todo daño, ¿eh? Todo daño llevamos No pego nada mal Pam, pam, pam Vale Esto me lo tengo que llevar yo Ahí estamos Perfecto Pegó bastante fuerte ¿Le han buffado el daño de los básicos al Lucario? ¿O soy yo? Porque pegó bastante fuerte ahora Sin llevar cargas ni nada Vale ¿Dos cargas? ¿Le han activado ya la pasiva? Soy tu número Soy tu fan, tío Menos mal que estamos jugando juntos Lucario Clavo ¿Qué ha dicho? Acaba de decir el Scorabuni Que soy tu fan La cuenta de baja level What the fuck No sabía que tenga activado el chat, ¿eh? Chavales Lo habéis escuchado de fondo, entonces Soy tu fan, tío Me molan tus vídeos A ver, se agradece el apoyo Me acaba de pillar De... De... No sé O sea, me acabo de quedar con una cara Que flipas, tío Me acaba de pillar totalmente imprevisto Uy, casi me lo cargó ¿Muerto ese? Buena Muerto ¡Bah! Casi Casi me hago una triple ahí Bueno Me acabo de quedar ¿Sabéis? Así que nada Vamos Vamos abajo A ver qué podemos hacer El zorro El zorro que está jodidísimo Tengo que intentar meterle alguna carga más Se me hace extraño Mira que Yo sé que Muchos Me conocéis y tal Pero Se me hace extraño La verdad Siempre que pasan estas cosas Y se agradece mucho De verdad, chavales Se agradece muchísimo Bueno El galáceo de mi equipo Puede partir la cara Al ursifu Pero me da miedo El galáceo del otro equipo La verdad ¿Dodrio? No No viene Vale Tendría que meter más cargas Pero no me van a dejar Lógicamente Buah, que va Échate para atrás Échate para atrás Échate para atrás No tengo todavía El Uff ¿Cómo ha llegado desde ahí? No tengo todavía El bocajar Estoy muerto No tengo todavía El bocajar Y con el bocajar Sí que nos podría cargar Pero Ahí solo podría haber cortado El galáceo Perfectamente Vale ¿Cómo hacemos esto, chavales? ¿Cómo hacemos esto? Me da miedo Vamos a farmear Estamos un poco jodidos de nivel Así que vamos a farmear Que es lo que tenemos que hacer Voy a pillar todas estas pokeballs Para que no se las pillen ellos El rey y ice Parece que no se han empezado todavía Así que bien Voy a echarle para atrás Para que no me moleste Es que tiene Los dases Con los dases Nos puede molestar muchísimo ¡Ah! No, no, no Muerto Nice A bocajarro, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Trágalo tú Espeón Voy a meter las 30 4 cargas Nice 5 pokeballs Para mí Pam 5 cargas ¡Una, una, 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 una! Déjame, déjame, déjame ¡Buah! 6 cargas Ya está No, no puedo ¿Me puedo vaquear? ¡Qué buena cinderace! ¿Me puedo vaquear? Dime que sí ¿Se ha hecho eso? Nice Yo me vaqueo ¡Pum! Que sí me vaqueo ¡Qué buena el Glacium Y qué buena el cinderace, eh! De verdad Creo que el cinderace Era el suscriptor Si no me equivoco Voy a hacerme esto de aquí Y voy a ir arriba A ayudar No te preocupes Zolar No te lo intento robar Aunque parezca que sí No te lo intento robar Muerto este Nice O si fuera Muerto también Muerto también ¡Oh! ¿Lo engancho? No ¡No! ¿Buena? No, no me he podido curar a tiempo Potillo Llega a entrar a la bocajarra a tiempo Y me curaba ahí, eh Casi nos hacemos Casi me hago una cuadra Ahora mismo ¡Buenísimo! Buenísimo El balón ignio ese Vale Eso lo van a tirar En principio se lo tiran Y ahora ya vamos a tener ventaja Para hacerlo de arriba No me gusta Que no nos han tirado Ninguna primera torre Y eso nos molesta bastante Porque perdemos mucho farm Pero bueno Bueno, a ver He tirado ataque X Para nada, chaval Se lo ha cargado el Zoro Ahora que al final, ¿sabes? Ah, tengo Full cargas Vamos Esto está sin hacer ¡Uuuh! ¡Es Navidad! ¡Chavales! ¡Es Navidad! ¡No! ¡No, no, 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 no vengas Bueno, te saco dos niveles realmente Hostia, pero estos Va, estoy muerto Ya, obviamente Me ha enterado el Dodrio con todo Es nivel 11 el Dodrio, ¿eh? Al menos se lo ha llevado el Dodrio Y no se lo ha llevado El Urshifu El Urshifu va under level Que nos tiran la primera torre Está bien Nos tiran la primera torre Está bien Voy a ir arriba Abajo lo tenemos jodido, yo creo Así que vamos a hacernoslo de arriba Podría haberlo intentado robar Sí Es muy arriesgado La verdad, o sea, que pa' qué La mente La sobramos Ahí está, perfecto Lo hacemos Y se podría llegar a pushear esto, ¿eh? Perfectamente Sonrella ahí Tampoco era para tanto Voy a tirar aquí una ulti Otro pecho y espalda Te he muerto Está en los 5 aquí No, 4 aquí Hay una a la izquierda ahí He rascado ahí bastante daño, ¿eh? Realmente Les he metido una ulti en la cara Y les he pegado un cebollazo Que han parecido 3 Pero bueno, se han tirado la torre Es lo que hay Vamos a farmear Ahora Vamos a farmear Agrupémonos, no te preocupes Tú ni te rayes, Zoro Ahora lo que tenemos que hacer es farmear Farmeamos Para el... Para el recuace y ya está Buenísima Esto está, lo del medio No ¿Y esta de aquí? No ¿Y esta de aquí? Sí ¡Oh, oh, oh! Pensaba que era un Glacium, tío No sé por qué Se me acaba de rayar que flipas el Zoro O sea, tenemos un Glacium Pero... No sé Me lo ha colado muchísimo el Zoro La verdad Buah, olvídate He pillado los buffos Pero he muerto Me han venido ahí 3 Que no nos esperaba la verdad Así que se complica la cosa Vale El Blastoise Ahí lo está liando un poco Ha muerto el Zoro Que no me gusta nada Como era el Zoro Antes del Rey Cuaza justamente Va a morir también el Zindra Lo tenemos complicado Lo tenemos complicado aquí Voy a intentar meter No, ¿verdad? Hay que intentar Intentar zonearle a este Que no meta puntos Hay que esperar a los compis No, no, no Abajo, abajo, abajo Tírate Bien Bueno No, se pira por el otro lado Muerto Buenísima Zindrae Buena Me lo llevo yo Perfecto Tengo que ir a meter Tengo que ir a meter ya Cinco Cuatro Tres Dos Uno Rápido Hay que volver Bien, bien, bien Tiempo Vale, bueno Me tengo que pirar de aquí Tengo que pirarme de aquí Vale Se lo voy a intentar liar Me voy a matar ¿Qué no me voy a pirar de aquí? Me va a matar Me he intentado pirar Pero no he podido pirarme de ahí Vale, buena Buena Se defiende Perfecto No sé Si vamos ganando Vamos perdiendo No, no, no Zorlar 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 ¿Qué hace? Bueno, pues no sé Nos sigamos ganando perdiendo ¿Defiendes esto? Bien Bueno, mejor es que la tiempo Vete Creo que hemos ganado He robado ahí el Rayquaza Lo ha asegurado Lo ha asegurado Ahí con el puño Me he cargado A la relación de por medio Y se la lió Para Bueno, para apañármelas Para meter puntos Luego no he podido pirarme He intentado hacer tiempo Lo que he podido Entretenerlos y demás Y intentar volver a defender Pero se complicó, tío Se complicó la cosa, chavales Y encima la perdemos No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, bro No me jodas, tío Muy buena, Santita No hay que decirlo A ver si veo esta partida No me jodas, tío Vas no se podía hacer, eh Ya os lo digo Que vas no se podía hacer O sea, esta partida Ha sido impresionante Vas no se podía hacer Pero GG Ha estado muy bien la partida, chavales Dejad un fuerte like Suscribid si no estáis Que se hace un tonazo Bye